Tienes para que te corte las puntitas, ¿no? Ok, pues pongo el cómodo y siéntate aquí por ti Y ya voy a empezar a desenredar tu arminoso cabello Con este cepillo Ahora voy a medir Y ya voy a pasar a cortar Y ya voy a pasar a cortar Y ya voy a pasar a cortar